Ganar significa fama y riqueza, perder significa una muerte segura. Los Juegos del Hambre es una saga que me ha marcado mucho y no creo que la pase por alto en mucho tiempo, al igual que con, por ejemplo, Harry Potter. Me ha pasado. He visto sus películas un montón de veces y me he leído la trilogía entera unas dos veces, por lo menos. Además, me gustaría que hubiera más objetos de esta saga a la venta. Los Juegos del Hambre mezclan muchos géneros al mismo tiempo, como por ejemplo acción, suspense, romance. Y encontrando un equilibrio perfecto. Pero por otra parte la trama va cambiando y evolucionando. En el primer libro, por ejemplo, la trama parece un poco más plana, no introducen los Juegos del Hambre. La trama se refuerza gracias al romance entre los personajes. En el segundo libro, se deja caer una trama secundaria sobre una posible revolución. Pero la trama principal sigue siendo los Juegos del Hambre. Y al final de este libro te deja con mucha intriga, un punto muy importante. Y después, el tercer libro, se muestra esta trama secundaria como tema principal, la revolución. Y es un tema mucho más maduro por parte de Candice, en el que se toman más decisiones. Y los personajes de este libro están muy bien pensados para que lleguemos a empatizar con ellos. Y eso me ha encantado. Y bueno, recomiendo mucho este libro. Es increíble.